Hola, te deseamos un buen comienzo de semana y te invitamos a informarte sobre los acontecimientos más importantes del día en esta nueva edición de Resumen ED. Coronavirus. La campaña de vacunación continúa y ya inmunizan las franjas más jóvenes, incluidos menores de 20 años. Además, con la llegada de las dosis de Moderna, están evaluando vacunar a chicas y chicos de 12 a 17 años durante agosto. Este lunes se detectaron 246 nuevos casos de COVID-19 en la provincia y fallecieron 7 personas con diagnóstico positivo. A nivel nacional hubo 412 muertes en las últimas 24 horas y 12.764 contagios. Accidente fatal. Una mujer murió en un accidente cerca de terrazas del portezuelo, viajaba en un Peugeot 208 que se salió de control a la salida de una curva, unos 400 metros antes del hito del Bicentenario. El impacto fue tan violento que perdió la vida en el acto. Un hombre y una menor que también se trasladaban en el vehículo fueron llevados al Hospital San Luis. El hombre está en shock room con traumatismos moderados en tórax y cráneo, estable y fuera de peligro, y la pequeña de 8 años también está bien, con un traumatismo cráneo encefálico leve en observación en una cama de pediatría. Villa Mercedes. El parque La Pedrera reabre sus puertas a partir del viernes. El espacio ofrece sus atractivos para que las familias y grupos de amigos lleguen a compartir el día en el predio. Además podrán utilizar el circuito y realizar running, ciclismo y caminatas. El espacio estará abierto a partir del viernes y funcionará todos los días de 11 a 18. Esto es todo por hoy, como siempre te decimos podés quedarte pendiente en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.eldiariodelarepublica.com para recibir más información.